Cuando la lágrima nace, muere lentamente el alma Pero si nace algún canto, es que algún quebrantón cantó en tu ventana Y el corazón se marchita, igual que la margarita Que algún cotro enamora o arrancó de su rama Pero hay quien pudo llorar, porque perdió algún amor Las lágrimas más sangrantes para un corazón Y duelen tanto porque queman como el azufre Y dejan surcos queman la pena por siempre Y quien las llora de noche de día la sufre Llorar que no fue llorar en un solitario rincón Cuando en tu vida algún canto fue en algún momento una salvación Llorar que no fue llorar sintiéndose en libertad Es ahogarte el corazón y ya se acabó Y una gota más Que mientras llora Sansón, el nube nace el mar Y más allá de este cielo Y hasta el verdadero amor que llegará